La Universidad Privada Domingo Sabio no solo acoge a sus estudiantes, sino también a toda persona que desea conocerla. Es el caso de los Scouts de Alemania, quienes llegaron hasta nuestra bella Tarija. En una amena reunión en el auditorio se les informó sobre las ofertas académicas, las ventajas de la universidad y otras actividades que realizan. Los visitantes realizaron un tour por el campus universitario y al finalizar expresaron su satisfacción por conocer la ciudad y nuestra universidad. Me importa mucho su aparecer de los edificios. Asimismo, se realizó la grata visita de personajes emblemáticos como son los escritores de países como Francia, Colombia, Chile, Estados Unidos y Ecuador, quienes participaron del octavo encuentro internacional de escritores, realizado en el salón auditorio de esta Casa Superior de Estudios. Un saludo muy cordial a la comunidad educativa de la Universidad Domingo Sabio. Mi nombre es Rosalía Arteaga, soy expresidenta de la República del Ecuador. También fui vicepresidenta de la República y ministra de Educación, Cultura y Deportes de mi país. Ellos, como todos nuestros visitantes, fueron acogidos con mucho cariño y atención. Nos queda como recuerdo de esta grata visita las palabras de la escritora y expresidenta de la República del Ecuador, Rosalía Arteaga. Y vengo también en calidad de escritora a participar en el octavo encuentro de escritores aquí en Tarija. He sido invitada por el organizador de estos encuentros, René Aguilera y creo que que es una muy buena oportunidad para conocer lugares y también personas. Bueno, la ciudad muy acogedora, preciosa, con una gran topografía. Me recuerda mucho a mi ciudad, a Cuenca, porque hablamos cantadito, ¿no? Entonces tenemos algunos parecidos y me parece que la universidad tiene una muy buena infraestructura, pero siempre yo creo que el aporte privado a la educación es muy importante.